Pero necesito que sepa la verdad. Entonces, Roberto no es mi papá. Pero ¿por qué él tenía la otra parte de la medallita? No, es que eso quiere decir que la nena que se llevó era vos. Pero ¿de dónde me llevó? ¿Cómo? Bueno, a ver, Luna, mi amor, eso no lo sabemos. Es que parece que cada vez que atendemos una pista nada más encontramos nuevas preguntas. Bueno, pero mira, por lo que dice en ese papel, Roberto quería que buscaras las respuestas. Por eso te dejó la medallita, para que encontraras la verdad, Luna. ¿Pero de qué verdad, papá? ¿Cómo la encuentro? Tranquila, amiga, porque ya lo vamos a descubrir. Sí, es verdad. Nina, estamos aquí para apoyarla, ¿cierto? Sí. De verdad, mi amor, mira, yo sé que a veces es muy difícil cuando todo se ve oscuro. Pero siempre, siempre hay una luz. Siempre vuelve a salir el sol. Exactamente. Gracias, papá, en serio. Te quiero, mi amor. Y gracias también a la mejor, mi querida Watson. Gracias por ser la mejor amiga del mundo mundial. De nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Bueno, tenemos que regresarla al asilo, pero ¿cómo? Bueno, pues, de eso yo me encargo. Papá, pero por favor, ten mucho cuidado, ¿sí? ¿Ah, qué, qué? A ver, ¿ahora tú me cuidas a mí? Bueno, eso siempre. Te quiero, mi amor. Y bueno, chicas, ahora las dejo para que sigan en lo suyo y yo me voy a encargar de esto. Sí. Hasta luego, Nina. Chao, mi amor. Chao. Bye, papá. Soy Luna en Disney Channel.